Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheveno Chicos, vamos a continuar con Robotron, espero, espero esta vez, espero poder avanzar, la verdad, porque no pude en el episodio anterior. Vamos a ver si es que logro hacer esta prueba. Ahora, este es otro mapa que tenía dos para elegir, tenía este o el otro. Voy a probar esta y a ver qué pasa, pero no está tan fácil, la verdad, está bastante difícil. Vamos a intentar ganar Robotron. Voy a intentar Robotron. A ver si logro algo. El que se sobrecalienten es muy importante, igual en cierto modo, ese es un buen ataque, me parece un buen ataque. Me parece que esta pelea la voy a ganar. Si, si la voy a ganar. Es como el Capitán América que queda ahí. Vamos a ver si lo logramos hacer. Yo prefiero este buen. Ese weón te da la posibilidad, ah bueno, ese weón te da la posibilidad de poder curar Ahora no los puedo cambiar de lugar me parece Pero esta misión si es bien pendeja, aunque sea tal vez, tal vez con el nuevo robot ya Que por ahora podría subir el escudo ahí, o sea como les digo, si tengo ese robot es como que con eso puedo sobrevivir mucho más La verdad que es una salvación gigante Me encanta ese poder loco No lo había descubierto, no lo había probado realmente Todo está, todos están bien Así que nos vamos a tirar un bless ahí, para que no nos hagan tanto ahí Igual, no, ahora estoy mucho más fuerte que antes Sinceramente 4 Se me olvida usar el teclado que es más fácil diría yo, pero se me olvida Y me pongo a moverle más Todo el rato No importa que le hagan daño la verdad, no me preocupa Se lo voy a curar el escudo Lo que pueda Y bueno, ya están bastante mal, así que me conviene más matarlos No tiene mucho sentido Hacer otra cosa la verdad Vale, esto es bastante bien Ah, ya viene, viene nivel 4 Eso es bueno Bueno, no tiene nada, así que cualquier wea que le ponga Viene, viene No 15 a 2 Esa va Y tiene 3 puntos de talento 2 lo gasto ahí 1 lo gasto aquí Definitivamente Y aquí, 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 aquí Creo que en el escudo Y aquí Tal vez en el 4 O sea Me viene bien darle los puntos En la león Me estoy sobrecalentado Ni el dios Arriba está bloqueada la puerta Eso es lo que tengo que desbloquear Esa va Mostró Arriba una Arriba viene una pelea Ahora igual estoy más preparado que antes Así que me siento más confianza con esta wea Me siento mucho más inconfianza con lo que voy a hacer Me da con Con presionar los botones O sea, con mover el mouse Y acá vamos a ir por los de atrás Hay que tratar de defender a los que realmente lo necesitan Bueno, ahora está más fácil que antes Por fin Me dio bastante Pero creo que no voy a morir O sea, al poder recuperar los ataques O sea, mi escudo, por decirlo de alguna forma Ya es más eficaz Que cualquier cosa Me subieron de nivel Está bastante bien Esto era lo que no había podido lograr En el episodio anterior Cada vez aquí Ahí están de partir No, no, aquí necesitamos eso Si, si, bueno Está demasiado grande Está wea Demasiado grande Demasiado grande O sea, demasiado Quiero que tienes el robot No Toma 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 Me voy a tirar ya el escudo, si me lo voy a tirar Tengo que tirarme el escudo, ha sido así Si me rompen el escudo, muero, en un segundo Ahora, voy a ir por ello Y voy a tirarla acá, probablemente, no sé si me convenga tirar el escudo de vida, tal vez Me lo voy a tirar a mí mismo, de verdad O sea, hemos ganado tres peleas, tres peleas hemos ganado y bien difícil porque... Y lo pude lograr, lo pude lograr chicos, esta vez si lo pude lograr Eso es bueno, la verdad Ah, y acá los reparo todos Ok Equipamiento 46, 6 36, 45 36, 45 5 5 5 6 6 9 42 42 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 21, 12, 21, 12, 15, 2, 35, no, eh, definitivamente, 57, 57, 57, 57, eso va a pegar mucho más, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal, y los voy a dar en el próximo episodio de RoboTroninQuilz.